En otros temas, el pestequila regresa a México después de 15 años, gracias al esfuerzo del Chester Zoo y también de la Universidad Michoacana. Este pestequila regresó a su hábitat natural en Jalisco. Esta pequeña especie desapareció desde el 2003 cuando fue declarado extinto. Sin embargo, su reaparición es un ejemplo de cómo se puede salvar especies y ecosistemas de agua dulce. Afortunadamente, este pececito está de vuelta. Ojalá que no corra la misma suerte la vaquita marina.